qué haces cuando un familiar te pide que digas unas palabras en una boda en un cumpleaños en cualquier ceremonia o cuando tu jefe o un cliente importante te piden a traición que hagas de maestro de ceremonias en un evento en mi caso como ven que mi trabajo implica hablar bien en público pues se piensan que lo voy a hacer bien imagínate si la fastidio bueno hoy te voy a contar el método que yo sigo para prepararme esas intervenciones aunque luego parezca que estoy improvisando toda improvisación sale mejor cuando la has preparado no 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 es ni a la frase yo lo he aprendido de los grandes ricky yerbez andrés buenafuente joaquín reyes comencemos elige a las personas a las que especialmente te vas a dirigir a aquellas a las que vas a dedicar tus palabras elige alguna anécdota o algún momento emotivo que hayas vivido con estas personas o también puedes mencionar alguna característica graciosa que tengan siempre recordaré como gabriel tiró de mí allá por el kilómetro 11 de la media maratón que corrimos juntos en berlín por cierto que aún me debes aquella cerveza que no pudimos tomarnos en meta selecciona un par de temas de actualidad a poder ser que sean un poco polémicos para referirte a ellos en algún momento durante tu discurso además sé que te vacunarán pronto así que ya no tienes la excusa del confinamiento ni que alguno de nuestros amigos te contagie el covid mezcla sentido del humor con afirmaciones o deseos sinceros sobre las personas adoptando un tono un poco más grave utiliza el silencio para enfatizar aquellas frases más emotivas pero sabes que no fue la primera vez que te veía ayudar a los demás y estoy seguro que todos los que estamos aquí hoy juntos están de acuerdo conmigo destaca una idea que de trascendencia al evento en el cual estás participando que ocurre a hechos que acaben de pasar ese mismo día para dar una mayor naturalidad una mayor cercanía a tus palabras esta tarde compartiendo vehículo para venir aquí me he dado cuenta de que esta celebración es una gran fiesta de toda la gente que te queremos algunas personas llegadas de muy lejos como alan que se ha tenido que sacar el pasaporte para venir desde grados crea un hilo argumental que destructura a tu intervención enlazando todas las ideas en una historia emotiva y amena y finalmente concluye con un agradecimiento un deseo de futuro por cierto a todos los que visitáis frecuentemente este canal muchas gracias acabamos de superar las 25.000 visualizaciones en el último año y